Muchas gracias a la vida por dejarnos seguir rompeando, espero que más nos guste. No trabajas, nada sucede en el mundo. Mira, siempre vamos aprendiendo, estamos construyendo el camino. Tienes tantas de hacer cosas diferentes, unas que tienen que ver otras que no. Eso para mí ha sido la mejor reflexión que tenías en el momento. Hacemos alice, hacemos el sorteo general. Todo está en el mundo. Sonido de la velocidad. Tienes tantas de hacer cosas diferentes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!